Más de 148.000 toneladas de caña es el estimado preliminar de los especialistas de la empresa agroindustrial azucarera del municipio Granmense de Niquero para la producción de melao de caña en el central Roberto Ramírez Delgado del territorio, cifra que incluye también la producción azucarera para la próxima contienda en caso de que la fábrica ejecute la molienda en el venidero o periodo de zafra. A pesar de la escasez de combustible en cada unidad productora del territorio, se ejecutan diversas labores agrícolas relacionadas con las atenciones culturales al cultivo de la gramínea para sostener la producción de caña y mantener la estabilidad del proceso fabril. Estamos prácticamente el 27% del combustible que se le ha dado a la unidad productora, eso no ha afectado en gran medida las actividades agrícolas de forma general, solamente se trabaja en estos momentos. Bueno, la actividad del drenaje es un proceso de recuperación a partir de las intensas lluvias, la resiembra del sepe y el cultivo con buey que es una de las actividades que hoy se está beneficiando con gran intensidad por los productores y el financiamiento otorgado por el Estado. El corte manual respalda la calidad del producto final destinado a diferentes industrias gran menses. Tiene una ventaja el corte manual porque el melado se realiza, teníamos planificado cada dos veces semanal la molida y no se deteriora tan rápido como el corte mecanizado. Pero bueno, se va a trabajar en la estrategia con las dos formas porque nos ayuda a hacer un tiro directo en la industria y el corte manual a trabajar en función de garantizar solamente la calidad de la materia prima que debe tener un rendimiento potencial desde el punto de vista del contenido azucarero para poder aprovechar y que realmente el proceso fabril sea lo más rentablemente posible y lograr que la inversión que se haga se logre resultados económicos satisfactorios. La empresa agroindustrial azucarera de este territorio del sur gran mense garantiza la materia prima necesaria para mantener estabilidad en la producción de melao para las industrias de bebidas y refrescos, alcoholes y alimentaria. Madeleine Toledo para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.